La carretera de asfalto que une a Lentag con la parroquia La Asunción, en una extensión de 8 kilómetros, está en malas condiciones. De aquí de Lentag está pésima. Para arriba no tengo idea porque yo no me he ido para arriba. Pero de aquí hasta allá sí está pésima, puros huecos. No existe un mantenimiento constante, manifiestan, siendo esta competencia de la prefectura de la SUAI. Casi que desde que entraron los votos no arreglaron. Algunos conductores tras cámaras reclamaron, pero no quisieron hacerlo públicamente por temor a represalias. Camionetas estaban haciendo mingas, tanto del un lado como del otro lado. Taparon algo los huecos, pero lo mismo está allá vuelto. Se encuentra destrozada. El otro día estaban una minga los moradores. Y qué lindo ver esa unión que estaba toda la gente por querer que sea el asfalto, que sea lo mejor para venir. Nosotros que tenemos unas propiedades por acá por la Asunción, entonces sería bueno. Sería bueno el asfalto que los realicen. Se necesita mantenimiento, también se necesita por la prefectura que nos apoye. Yo creo que digamos algo, a poco a poco la Junta Parqueal está medio algo abachando. El municipio está haciendo algo, digamos, pero ayudando porque las competencias, yo sé que son las competencias más seguras del Consejo Provincial. El mal estado de la carretera no solo afecta a los transportistas, sino también a propietarios de negocios instalados en el trayecto. El tiempo de verano y el polvo está demasiado, justamente en este trayecto donde tengo yo mi negocio y me afecta bastante. Las obras de bacheo que aquí se han ejecutado no han sido las correctas ni en el tiempo adecuado. Años que no se ha preocupado ningún prefecto, ninguna autoridad. Sí fue bachado por dos ocasiones, pero así mismo bachaban en invierno, pero ya ustedes entenderán que el asfalto no pega en el asfalto, por ende todo este tramo mismo ya está dañado, no solo aquí, todo el asfalto. La rapidez del trabajo fue ya un punto muy preocupante y al mismo tiempo la capa de asfalto no cumplió. Y al mismo tiempo los inviernos, los que no tienen cumple con las cunetas y todo, fue un deterioro completo. Ahí creo que han investido millones y millones porque hicieron como tres intervenciones, los cuales deben ser justificables que las autoridades que estaban en ese tiempo. La culpabilidad la tiene también la ciudadanía. A veces por mal manejo del agua mismo acá en lo que es nuestra parroquia, que hacemos salir a las vías. La autoridad parroquial dice que se ha notificado al ente competente y se están dando diálogos, pero aún no hay una respuesta en firme. Hemos estado también conversando con el señor prefecto, hemos llegado a un acercamiento, también hemos hecho un estudio, ya nos ha mandado un ingeniero también, nos hemos hecho prácticamente el recorrido de la vía lenta a la Asunción, que este tramo que está dañadísimo del asfalto. Malo haría de mentirles y decirles que si vamos a hacer prácticamente que ya está ofrecido. No, prácticamente hemos estado ingestionando, hemos estado presionando puertas en el municipio, inclusive prácticamente lo que más le compete aquí es la prefectura. En el verano ahorita aprovecharán gestionando para el arreglo por lo menos de la vía aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!